Un saludo a todos Los creadores de los Ori se han sacado de la manga un mundo medieval fantástico con vista isométrica al más puro estilo diablo y con toques Dark Souls Yo al menos no me esperaba nada de esto Y después de aventurarme por su universo y haber dado con los huesos en el suelo muchas, demasiadas veces Ya os puedo decir que se viene un juegazo al que poder darle muchas, muchas horas Coge tu espada, coge tu escudo porque nos adentramos en el oscuro mundo fantástico de No Rest for the Wicked Y es que amigos míos, los padres de Ori han parido un RPG así como lo oís Un RPG de acción con una fuerte carga de fantasía oscura medieval El argumento a saber, el gran Rey Harold ha fallecido Su sucesor, su hijo Magnus, un tío egocéntrico, egoísta hasta la saciedad Su primer problema al frente del reino es lidiar con la pestilencia Esto es una plaga que llevaba siglos sin hacer acto de presencia entre sus tierras Tras esta premisa se esconde una suerte de trama con Selin viajando en barco hasta una misteriosa isla En busca de una raza de guerreros legendarios con el poder de acabar con dicha pestilencia Pero esta empresa no va a ser nada sencilla Pues las tensiones políticas harán difícil poner de acuerdo a todas las partes Sinceramente me ha gustado mucho esta puesta en escena Con una épica que se mantiene de forma sostenible en el tiempo Y hace que queramos saber más según avanzas en la trama Cumple de sobra y más para este tipo de producciones Pero viniendo de Moon Studios no me extraña en absoluto No quiero continuar sin hablar de maravilloso apartado artístico y visual del que hace gala el título Y es que entra por los ojos nada más ponerte a los mandos El arte tras No Rest For The Wicked es precioso Cogiendote de la mano y llevándote por sus escenarios preciosistas Y metiéndote hasta dentro de una fantasía oscura que tiene muy buen gusto Los personajes tienen su propia personalidad Y esto se traslada al juego en lo visual Según vayas avanzando verás como por el background siempre suceden cosas Mención especial para el inicio y la llegada a la playa El inicio del juego Los enemigos también están a gran nivel con diseños terroríficos Y diseñados para incomodar al jugador Al menos a mi vaya Defectos de todo tipo, tormentas terribles y demás elementos Hacen de la experiencia algo muy disfrutable Además todo ello aplicado con unas cinemáticas maravillosamente bien montadas Y que te van narrando lo acontecido Al empezar toca editar nuestro personaje Un editor no muy completo Pero lo justo como para darle nuestro toque al protagonista Después nos va a tocar empezar a armarse con buen equipo mediante la exploración Peloteo, los cofres, enemigos que te van a salir al paso y demás Para poder combatir con todos los recursos de los que dispongas En este sentido el juego bebe mucho de los Souls Ya lo sabéis De esta forma contamos con barra de estamina Que se vacía con cada acción Maldita barra de estamina, que manía la tengo Bueno, todo ello le va a dar un toque estratégico al combate Y ya sabéis Que no se gaste con rodar o con esquivar, etc Yo os digo que se trata de un juego difícil No es extrañar que mordamos el polvo cuantiosas veces Pero su curva de dificultad está muy bien ajustada Y vamos aprendiendo según vamos avanzando También tenemos ataques especiales Mediante el uso de runas Que se van cargando progresivamente Unos ataques que van a desatar Todos los elementos del juego Y que gráficamente van a estar muy chulos Con lucecitas Y explosiones allá Por aquí y por allí Una gran diferencia respecto a otros juegos de este estilo Es que aquí los enemigos No reaparecen al matarlos Eso está muy bien Sin embargo iremos subiendo niveles A través de ganar combates Pero por contrapunto La penalización Viene por parte del desgaste de los objetos Incluidas armas, escudos Que acabarán rotos de usarlos Y si morimos muchas veces Este proceso se va a acelerar Este no rest for the wicked Tiene mucho por descubrir Como la creación de casas propias En las grandes urbes Previo pago de dinero Claro También en secundarias Ya sabéis Misiones recados Misiones de caza Estas quest son algo a tener en cuenta Ya que no solo nos otorban objetos O subidas de nivel También suelen llevarnos a desbloquear Atajos en el escenario Que vienen muy pre que muy bien Al ser un juego early access Tiene sus cosillas Como algún bug que otro En forma de caída de frames Algún cuelgue puntual Bueno esto de los cuelgues Creo que ha sido más bien cosa mía Pero en fin Son cosas que hay que pulir Evidentemente Y que según versiones Que vayan lanzando Seguro que lo van a dejar Bien bonito Pues la hoja de ruta Demon Studios está clara Y según vayan lanzando Estas versiones Ya digo Que se acercarán mucho más A una experiencia plena Además de los añadidos Que estarían bien Como el multijugador Quien sabe Quizás cuando estés viendo Esta review Ya exista dicho modo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen like Y comentarios debajo del vídeo Compartid la palabra De FSGamer Pasad por nuestras redes sociales Sed buenos Y jugad a muchos muchos videojuegos Hasta la próxima